Como ustedes vieron, hemos reforzado el comité ejecutivo del Club Calor. La idea es tratar de ascender en un máximo de tres años. Por eso que hemos traído al director técnico Ricardo López, quien tiene experiencia, ya estuvo con nosotros, ha estado en Tigres, ha estado en Rayados, ha dirigido en Estados Unidos, y ahora viene aquí a Calor a tratar de ascender al equipo. Y también trabajando de la mano del gobierno de Gómez Palacio, estamos tratando de cerrar el acuerdo para la construcción del nuevo estadio o remodelación del estadio en el actual que estamos jugando. Por ahí, por la última temporada, se tuvo un paso importante, se llevó hasta la final, se perdió un tiempo atrás, pero sin duda han estado ahí, ya han tenido ascender, y el equipo siempre dando de cara. Sí, pues, la verdad, el equipo hizo historia al llegar a esa final, nunca se había llegado en segunda división hasta esas instancias. Desgraciadamente, sí, nos fuimos a tiempos extra, y un error ahí infantil nos costó el campeonato, pero pues así es el fútbol, y el equipo demostró que se puede lograr el ascenso con ese torneo pasado. Entonces, es lo que vamos a trabajar este año, tratar de llegar nuevamente a la final para lograr ese ansiado ascenso. Que tendrá visorías, ¿no?, para ese gran equipo, y no quitarle la esperanza que la región lagunera ha sido semillero de grandes jugadores. Así es, de hecho, estas últimas semanas hemos estado recibiendo muchos jugadores, todavía no hemos cerrado, pero se piensa ya esta semana, pues, cerrar la visoría, y el lunes ya empezar con la pretemporada de lleno, ya que estamos a cuatro semanas del inicio del torneo. ¿Hay bajas para este nuevo inicio? Sí, tenemos las bajas de los dos delanteros, Osmar Salazar, Brandon Rosas, y el central, Jesús García Cariaga, también causa baja, él se fue a León. ¿Hay cambios en el cuerpo técnico? Así es, la incorporación de Ricardo López Estrada, va a ser el nuevo director técnico, él va a ser el responsable. Tenemos también el director deportivo, a Víctor Morales, que él viene del Real Zamora, de un muy buen proyecto también, él tiene experiencia en lograr dos ascensos con ese equipo, y también viene de León, él. ¿Puedes platicar de los próximos proyectos, que es muy interesante, que traiga el otro? Sí, pues, como le comento, uno de los proyectos es el estadio, estamos trabajando muy fuertemente en que se logre la construcción del estadio aquí en Gómez Palacio, y el otro proyecto, pues, ascender al equipo, lo más pronto posible, a la liga de ascenso, y por qué no llegar a una primera división, también. ¿Siempre con el apoyo del viernes, ¿no está tarde en el espacio? Por ahora, sí tenemos muy poco apoyo por el gobierno, la verdad, estamos batallando en ese aspecto, pero ahora, con el cambio de administración, estamos buscando ese apoyo, para que, pues, no vayamos solos de la mano, sino acompañados del gobierno. Bueno, con un compromiso grande, ya que fue un equipo finalista la temporada pasada, pero con el gusto enorme de poder colaborar en esta nueva temporada, y mínimo llegar al mismo objetivo que se planteó, pelear y ganar una final. Bueno, la vara está alta, ¿no? El equipo recientemente, pues, acaba de perder la final, y pues será importante volver a armar un equipo que, que por ahí pierde hombres clavos, pero sin duda alguna, el torneo grande, pues, ahí hay gente nueva de los cuales hermanos. Hay puestos importantes que, por edad, se tuvieron que, este, promover a otras categorías, ¿va? Por ejemplo, los dos delanteros, este, ya la edad no les permitió jugar, se fueron a jugar a otra división, entonces, ahí tenemos un área de oportunidad importante, donde estamos trabajando para poder, este, traer jugadores que suplan esas ausencias, ¿va? Tenemos también un lateral por izquierda que nos hace falta. Hay puntos ahí importantes, donde estamos trabajando para poder redondear, nuevamente, un equipo competitivo. ¿Es corto el tiempo, no? Ya que se tiene que definir la plantilla para el tercero de la mano. Es corto el tiempo, pero la ventaja es que hay una base del equipo que terminó jugando la temporada pasada. Eso nos ayuda a que la gente que se venga a integrar, pues, no batalle tanto para la adaptación, ¿verdad? ¿Qué nos puede platicar de los equipos técnicos que los para ahí apoyan? La verdad, pues, es gente que ya trabaja, o sea, ya trabajamos juntos en la ocasión anterior. El señor Valdivio, pues, es una persona profesional totalmente, conocedora del tema y, pues, la verdad, este, muy gustoso de que esté colaborando nuevamente con el equipo, ¿verdad? O conmigo, pues, que soy el que regresa nuevamente. Tuvimos hace dos años la oportunidad de dirigir el equipo dos temporadas en la cual, pues, tuvimos unas dos temporadas muy agradables y de buenos resultados también. ¿La pretemporada cuál es el plan? Mira, este, se está trabajando, como bien decía Timo, ya con un grupo de jugadores en el cual se va a reducir, este, esta semana el grupo de jugadores para la próxima semana y a enfocarnos directamente a lo que es el plantel. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacer, este, tenemos agendados cinco partidos previos al inicio de nuestro torneo, ¿sí? Hay partidos que tenemos agendados contra Santos, contra equipos de la localidad que nos van a permitir llegar en buen nivel al inicio del torneo. Es corto el tiempo, pero tenemos la ventaja de que hay una base ya importante trabajando.